Mínimo Necesario. Elevando el nivel del debate político y cultural. Bienvenidos amigos de Mínimo Necesario. Les habla su amigo José Terán. Estamos en el podcast de Cultura. Me acompaña en esta ocasión Alejandro Terán. No es ninguna coincidencia su apellido. Se trata de mi hermano que es un colaborador recurrente. Ya ha salido en varios podcasts y ahora vamos a hablar de una novela satírica muy interesante. ¿Cómo estás Alejandro? Muy bien, gracias. Un gusto estar aquí otra vez. Es para mí todo un gusto porque este es uno de esos libros que ya en otra ocasión mencioné. Es uno de los dos libros que he leído y me han hecho reír en voz alta. Puedes estar leyendo algo y ya dices, ¿cómo esto está chistoso? Este es uno de esos libros que sí me hizo carcajear. Pero bueno, quisiera empezar con una cita. Al parecer ya me estoy volviendo experto yo en introducir a ese filósofo predilecto para mí que es Ludwig Wittgenstein. Hasta en esta ocasión que vamos a hablar sobre el humor, la sátira, lo políticamente correcto, todo eso, tengo una cita de Wittgenstein para todos ustedes. En este caso se trata de un apunte de 1948 que viene recopilado en este libro que en español y en inglés titulan Culture and Value, Cultura y Valor, que son una serie como de aforismos que Wittgenstein redactaba en otras libretas y que abarcan muchos temas. Entonces les recomiendo que lean este libro de Wittgenstein porque ahí veremos lo que pensaba respecto a la música, el arte en general, la religión, etcétera. Y tiene por ahí un apunte que a mí me parece sensacional. Dice en alemán, humor ist keine Stimmung, sondern eine Weltanschauung. La traducción más o menos es el humor no es un estado de ánimo, sino la forma en la que vemos el mundo. Y en ese mismo aforismo después menciona, él ya lo está redactando en 1948, al régimen nazi y dice, si se puede decir que los nazis no tenían humor no nos referimos como a un estado de ánimo, a una emoción, a que no se rieran, sino algo más profundo. Entonces con eso creo que podemos empezar, ¿no? El humor es esta forma en la que enfrentamos la vida y por eso vemos en nuestra época tan polarizada, tan extremista, llena de radicalismos, que el humor pues resulta algo problemático. Hace poco vimos que Chris Rock en la ceremonia de los Óscares hizo una broma de lo más inocua, ingenua, inocente sobre la apariencia física de la esposa de Will Smith y este hombre se levantó y le soltó un bofetón, ¿no? Entonces creo que hablar del humor en estos momentos va a estar buenísimo. Pero bueno, entonces ya está ahí Wittgenstein, ¿por qué no nos dices de qué libro vamos a hablar? Y le recomiendo a los que nos están escuchando que entren a la página mínimonecesario.com.mx y lean el texto que redactó Alejandro, titulado Las ingeniosas incongruencias de, ¿cómo se llama el protagonista? Ignatius J. Reilly. Ignatius J. Reilly, exactamente. Entonces, ¿de qué vamos a hablar en esta ocasión, Alejandro? Bueno, es una novela de John Kennedy Toole, un escritor americano de Nueva Orleans y la novela en español se llama La conjura de los necios. En inglés es The Confederacy of Dunces. Oye, ¿y qué pasa ahí con el título en español? Entonces, lo traducen como conjura de los necios, se pierde algo, ¿no? En inglés, ¿qué pasa con la palabra confederacy? Sí, bueno, en inglés y sobre todo en escritores del sur de Estados Unidos, la palabra confederacy siempre hace referencia a los estados confederados, ¿no? Cuando la guerra civil de Estados Unidos se parte del país en el norte, que son la Unión, la Unión Americana y el sur, que intentan formar su propio país, ¿verdad? Los estados confederados de América. Entonces, siempre la idea de confederación en Estados Unidos, sobre todo en el sur, como que trae a mente la guerra civil y toda la historia del sur de Estados Unidos. Exacto. Y tratándose de una sátira, pues no es, o sea, no fue sin intención este título, ¿ok? En español entonces se pierde con la palabra conjura. Entonces, estamos hablando de el estado de Luisiana, específicamente de la ciudad de Nueva Orleans. Pero entonces, ¿qué te parece a ti esta novela? A ver, cuéntanos. Entonces, si también te hizo reír tanto, como a mí, si la recomiendas y de qué se trata entonces. Sí, no, no, yo también me la pasé riéndome a carcajadas de principio a fin. O sea, es una novela chistosísima. A mí, además de este libro, los únicos otros que me han hecho así reír a carcajadas de casi casi caerme al suelo. La risa fue, este, los cuentos de Canterbury y de Chaucer, que también tiene unos cuentos chistosísimos. Y probablemente, y Chesterton, dos que tres de sus cuentos también me han traído así riéndome a carcajadas. Pero este, creo que es el que más me ha hecho así. Creo que cada página me estaba yo riendo y es lo que me hacía tardarme más en leerlo de tanto que me estaba parando nomás riéndome. Y es básicamente, hasta está difícil describir de qué se trata porque es tan absurda la trama, pero es básicamente un, este, el personaje principal, Ignatius J. Reilly, es un, este, señor, pues yo creo que ya como cuarentón. Bueno, pa' nada. Creo que sí menciona, creo que tiene treinta y tantos, ¿no? Sí, sí, o sea, ya, que también para Estados Unidos ya es, ¿no? Alguien que debería estar casado y con hijos, sobre todo el libro que es de los, escrito en los cincuentas o sesentas. Pero este tal, este tal Ignatius J. Reilly, este, es un, es un señor muy inteligente, ¿no? Tiene una maestría en este, en historia medieval, es medievalista, pero no trabaja, no trabaja, no tiene trabajo, según él está escribiendo una obra que va a ser, es que es una crítica del mundo moderno, porque él se aferra, digamos, en cierta forma a la Edad Media y a la visión medieval de las cosas, ¿no? Siempre está haciendo referencia a Boesio, que es un filósofo del siglo séptimo después de Cristo, ¿no? Muy temprana Edad Media y, 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 y bueno, básicamente se trata de que hace una serie de estupideces, una tras otra, tras otra, por una situación hay que ocurrir al principio, tiene que conseguir trabajo para ayudar a su mamá a pagar unas deudas y, pues, es un desastre tras otro, tras otro y, este, creo que es la mejor descripción de la trama, es pura, una serie de escenarios absurdos, uno tras otro. Exactamente, porque está muy difícil describir la historia porque tal vez no hay una como tal, se trata de este personaje que es gordo, traga como cerdo, su cuarto está hecho una porquería, vive con su mamá, como dice, sí tiene estudios universitarios, pero en realidad, pues, no se dedica a nada y él tiene este ideal en mente de escribir, redactar la gran obra que va a representar una crítica demoledora de su época, ¿no? Porque creo que eso es, y ya desde aquí vemos uno de estos juegos que hace la sátira, que es el, el personaje cree que todo está mal, ¿no? Todos están mal y él está bien y a partir de esa postura que, que me recuerda un poco, en este caso no es tan humorística la situación, pero a este personaje de Catcher in the Rye, el guardián entre el centeno de Salinger, que, que le ha, que dice que todos son phonies, ¿no? Todos son como, como paleros, y él es el que acaba en situaciones ridículas, ¿no? En este caso se trata de un adolescente, el, el de Salinger, acá en cambio es un, ya un señor, y a partir de esta búsqueda de empleo, porque su mamá siempre quiere también que consiga trabajo, pues se van desencadenando una serie de eventos realmente ridículos, absurdos, que te hacen morir de la risa, ¿no? Entonces ese es el protagonista. También aparecen muchos personajes muy interesantes, entre ellos evidentemente la mamá, por ahí está el policía, con el que, con el que se enfrenta desde el principio, ¿no? Voy a tal vez leer la primera línea para que vean el tono de este libro y algunos recursos literarios que usa el autor, que me recordaron a otro tipo, otro tipo de obras, más o menos del género satírico, ¿no? Empieza describiendo su, su gorro, ¿no? Que, según yo, es como de esos del tipo del chavo del ocho, ¿no? Que tienen como orejeras. Sí, de cazador, ¿no? Son para cazar en clima, en clima frío. Tienen una orejera para esta parte. Exacto, que, que ya desde ahí, desde el atuendo, pues está, resulta ridículo porque están en Nueva Orleans, que es una ciudad en la que hace mucho calor, ¿no? Y entonces empieza describiendo el, el, el gorro que está apretado en, encima de una, de su cabeza que dice que es un, este, un globo carnoso, ¿no? Entonces, si se fijan, ya desde aquí está usando esta figura retórica que me recuerda mucho a Nicolai Gogol en, en Las Almas Muertas, que es una novela sensacional. Siempre hacen estas descripciones de los personajes a partir de comparaciones con cosas, ¿no? Con objetos. Y eso, pues, evidentemente, como que ridiculiza o caricaturiza a, a las personas, ¿no? Entonces, empieza así. Él está, eh, parado, esperando a su mamá, que fue a hacer unas compras y llega un policía que, eh, él lo empieza, le dice, ¿qué estás haciendo ahí? Y se lo quiere llevar a la cárcel y a partir de eso empieza todo el relajo, ¿no? Pero, eh, entonces, ¿qué te parece si, si hablamos un poco de, de la ciudad de Nueva Orleans, que también es, es, es importante, ¿no? Eh, evidentemente, el escritor, eh, John Kennedy Tull, era de ahí y que también tiene una historia trágica, eh, el, el autor, si quieres, ahorita, eh, lo mencionamos. Y bueno, dijiste, la época de, de este libro es, son los sesentas, ¿no? Es en finales de los sesentas, pero el libro se publica, eh, póstumamente, porque el, eh, John Kennedy Tull intentó, eh, varias veces, eh, publicarlo, pero se lo rechazaban y, eh, unos años después, bueno, como a los treinta y tantos, eh, se suicida. John Kennedy Tull es uno de esos escritores, eh, que yo creo que vamos a hacer incluso un, eh, un podcast sobre tantos artistas que se han suicidado sobre el tema del suicidio, pero él es uno de ellos, John Kennedy Tull se suicida, y, eh, su mamá, eh, aquí hay, eh, podemos ver algunos paralelismos con la realidad y la novela, porque evidentemente John Kennedy Tull también tenía una madre así como, eh, eh, encimosa, ella, eh, le manda el, el libreto a, a una casa publicadora, editorial, y después de varios años de que murió, eh, John Kennedy Tull, logra que publiquen, eh, Comparity of Dances e incluso gana el premio Pulitzer. Entonces, eh, ajá. Sí, no, sí, no, y de hecho, de hecho, la, la forma en que consigue que lo publiquen es, ella va y visita en, eh, por ahí de los ochentas estaba Walker Percy, que es otro autor americano de, también de Nueva Orleans, también tiene unas novelas muy buenas, eh, y ella llegó y le dijo, tienes que leer esto y tienes que conseguir que se lo publique, ¿no? Y de hecho la introducción, por lo menos en mi edición, es Walker Percy, eh, describiendo que, pues él era profesor de, de, eh, de escritura creativa, ¿no? En la universidad, entonces, dice que a cada rato llegaba gente bien loca y te decía, mira, tienes que, lee esto, va a estar buenísimo, y él sabe, él dice que generalmente con la primera, la primera oración ya sabía si era una, si es basura o no, ¿no? Entonces, esta señora estuvo insistiendo tanto que él aceptó el manuscrito y esperando que iba a leer la primera oración y iba a poder aventarlo a la basura, eh, pero dijo que leía la primera oración y siguió leyendo, y siguió leyendo, y siguió leyendo, y siguió leyendo hasta que la acabó y, y él tuvo que aceptar, ¿no? Que la, que la señora tenía, tenía la razón, que su, que su hijo había sido, era una obra genial. Entonces, él, eh, le ayuda en ese momento a publicar la novela, eh, que sí sale, creo que en el ochenta, ochenta y uno, algo así. En mil novecientos ochenta y uno, y John Kennedy Toole se suicida en mil novecientos sesenta y nueve. Entonces, fueron ahí, eh, doce años en los que la mamá insistió, insistió, y gracias al renombre de este escritor que hice, es Walker Percy, eh, logró publicarlo por fin, ¿no? Entonces, está esta historia, eh, trágica del autor. Tiene otro libro, eh, que también se publicó después, que escribió él cuando tenía, creo que dieciséis años, que es, eh, The Neon Bible, la Biblia de Neón, eh, así, así titularon un disco, estos, eh, ¿cómo se llama esta banda? Eh, no me acuerdo, hay un disco que se llama, eh, The Neon Bible. Este es un, eh, un relato un poco más corto y es, es, eh, juvenil, ¿no? Este es, no es tan, no es satírico como, como Comparacy of Dunces. Pero bueno, entonces, tenemos a este personaje ridículo y tenemos a la ciudad de Nueva Orleans. Eh, yo, eh, he tenido el, el, el placer de ir a, a la ciudad de Nueva Orleans dos veces y, eh, yo creo que es de las pocas ciudades que sí tienen como una, eh, eh, vida propia, algo, un, un rasgo distintivo de las ciudades, eh, gringas, porque, eh, la mayoría de las ciudades son exactamente iguales, ¿no? Tienes el, el downtown, el centro con sus edificios y, eh, pues, no tienen vida. Lo que pasa con Nueva Orleans es que tiene esta, eh, historia, eh, por un par, eh, por un lado, el, la, la historia francesa, ¿no? La influencia francesa, la influencia española y, eh, también se mezcla con la cultura vudú, por ejemplo. Hay una cultura, eh, negra muy rica ahí. Yo recuerdo la primera vez que fui, eh, quedé impresionado porque en, en Bourbon Street, la calle de Bourbon, que es la calle de la perdición, eh, me tocó ver un, un, una banda de, de, de negros que tenían, que tenían instrumentos de metal, ¿no? Así como que trombones, trompetas y de verdad que estaban tocando, eh, algo sensacional, ¿no? Entonces, en la ciudad de Nueva Orleans también, eh, se considera que, que de alguna manera como que nació el jazz, ¿no? El, el blues también se puede, eh, decir. Incluso el, el aeropuerto se llama Louis Armstrong, este cantante, eh, negro. Entonces, la ciudad es, eh, muy peculiar. Es mi ciudad favorita de Estados Unidos. Les recomiendo que lo visiten y, eh, sí es para la perdición, ¿no? Esta calle de, de Bourbon Street. Son como cinco o seis cuadras, eh, bar tras bar tras bar tras bar, eh, table dance, de lo peor, ¿no? Y, eh, y, y justo en la novela sí vemos esta, eh, este como que choque, eh, moral entre, eh, los blancos, sureños, eh, protestantes, porque también, eh, como sabemos, el sur de Estados Unidos es, eh, súper religioso, y, eh, pues esta vida como de perdición, ¿no? Eh, algo que, bueno, ahí en esta calle, una de las calles principales, creo que es Market Street, en Nueva Orleans, hay una estatua incluso, pusieron una, una estatua de este personaje, de, de Ignatius J. Reilly, yo me tomé una foto ahí, y también ves, eh, estos carritos de hot dogs, que es uno de los trabajos que, que, que adopta, ¿no? Eh, el protagonista se pone a vender hot dogs, pero evidentemente se los come todos, y entonces gana como un dólar cincuenta centavos, ¿no? Es uno de los problemas. Pero bueno, esto se ve en la ciudad de Nuevo Orleans, ahorita, que también es conocida por el, el carnaval, eh, este desfile de Mardi Gras, y, eh, y entonces, eh, esto es con lo que juega, eh, John Kennedy Tool, ¿no? Por un lado, eh, la sociedad que es muy conservadora, eh, mojigata, eh, preocupada por las costumbres y todo esto, y por otro lado, la predicción, y ahí van apareciendo otros personajes, eh, y entramos, como siempre, porque repito, en nuestra época, todo es, eh, ofensivo, todo es políticamente incorrecto, entramos al tema de los estereotipos, tal vez, no sé si quieras comentar algo, porque a mí el personaje que me hace, eh, llorar de la risa en esta novela es Jones, solo se le, se le llama así por su apellido, y es un negro, ¿no? ¿No? Que, eh, tiene lentes oscuros, fuma como chacuaco, y, eh, lo explotan literalmente en uno de los bares a los que se mete, y entonces, los comentarios también, eh, sarcásticos de Jones son sensacionales, ¿no? Pero, eh, ¿qué piensas, entonces, de esta idea de los estereotipos? Porque ahora, eh, ya, cualquier estereotipo está mal, ¿no? Eh, ¿cuál es la función de los estereotipos en una sátira? Y, también, si quieres, eh, entramos al tema de la sátira, ¿debemos censurarlo porque resulta ofensivo, o, eh, ¿cómo ves tú la sátira en el arte? Y, bueno, realmente los estereotipos son como caricaturas, ¿verdad? Es una, es una caricatura de, eh, de una cultura, o de un tipo de persona, o de esto, o del otro, eh, que como tal, digo, puede ser algo, puede tener mucho de verdad, muchas veces tiene mucho de verdad, también puede ser ofensivo, puede ser un estereotipo meramente negativo, eh, que, que está exagerando alguna mentira, ¿no? Entonces, en sí, el estereotipo puede ser bueno o mal. Eh, en esta novela son, los estereotipos son básicamente caricaturas de, 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 los, los personajes son como caricaturas, y, eh, lo está usando como para resaltar, eh, no, situaciones absurdas, algunas de las cuales son, algunas de las cuales son malas, ¿no? Por ejemplo, con Jones, eh, sí, precisamente es, es un negro que, que lo, cuando lo aparece por primera vez en la novela, está sentado en la cárcel, eh, y dice que lo metió, ¿no? Lo, lo, estaba parado afuera de Woolworth, creo, y alguien se robó unas nueces, o no sé qué, y los policías llegaron, y como era negro, se lo llevaron a la cárcel, ¿no? Entonces, está, está usando este, este personaje, que sí es como una caricatura de, pero, en cierta forma, representativo de, de, de mucho de la, de la cultura afroamericana, y de la experiencia afroamericana, eh, y lo está usando realmente, es, la novela es una crítica en muchos sentidos de, 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 del racismo que había en, 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 en esa época, y de la injusticia que se comete contra, sobre todo contra Jones, ¿no? Porque lo dejan salir de la cárcel, pero la condición es de que tiene que conseguir un trabajo, eh, que si no tiene trabajo lo van a meter a la cárcel otra vez, y entonces como está desesperado por encontrar algo, eh, lo contratan en un table como barrendero y estar haciendo ahí limpieza y todo, eh, y lo explotan, ¿no? Y, 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 y la dueña del table también es un estereotipo de, 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 digamos, empresaria, eh, nefasta, ¿no? Explota, que explota a todo el mundo y nomás está, este, que, que, que le echa, le pone agua a las bebidas para, para gastar menos, eh, ¿no? O sea, es nefasta también la señora, eh, pero, pero sí, está esta trama por ahí del, del racismo y de la injusticia, ¿no? Y, y, y sí, Jones es un personaje chistosísimo, eh, porque sí captura mucho de, de, de la verdad de la forma en que se, en que habla, ¿no? Eh, de, de, entonces eso es lo que te da, si has, si has ido a Nuevo Orleans, has vivido en el sur de Estados Unidos, ya has oído cómo hablan los negros, y lees este personaje, eh, inmediatamente reconoces ese, eh, esa forma de hablar, esa forma de, de actuar, ¿no? Y, y sí, te trae, te trae a la luz estas injusticias que han sufrido, ¿no? Entonces, nuevamente, la, creo que eso, y eso pasa mucho con todos los demás personajes, ¿no? También hay, hay un homosexual, hay, este, está la teibolera, que es, este, o la que, la que aspira a ser teibolera, ¿no? Los amigos de la mamá, todos estos personajes, el mismo policía, ¿no? Todos son como caricaturas, entonces, este, que nuevamente los estereotipos son como las, en ese sentido también son como las caricaturas, ¿no? Una caricatura siempre exagera algún, eh, aspecto generalmente físico, si es una caricatura dibujada, eh, el, el estereotipo tal vez exagera algún comportamiento, alguna forma de hablar, eh, alguna forma de ser, para, eh, ya sea para efecto cómico, eh, si es un estereotipo negativo va a ser como para atacar, eh, o para, para, para generar cierta versión hacia personajes, cosas así, ¿no? Es, pues, es algo común, casi todo, en cierta forma podríamos decir que cualquier personaje literario es un estereotipo, ¿no? En cierta forma, está tomando algo, eh, algún, alguna actitud, alguna forma de comportamiento humano y lo está exagerando para hacer, ayudarnos a verlo como que, como que verlo por primera vez, en cierta forma, ¿no? ¿No? Volver a ver algo que, a lo que nos hemos acostumbrado tanto que necesitamos que se nos, nos lo avienten ahí enfrente de una forma exagerada para sacarnos de nuestra, eh, posición comodina y, 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 y verlo de nuevo. Y, y con eso entonces, eh, lo relaciono con, con tu texto, este que escribiste para Cultura Mínima, porque ahí lo que dices es que, eh, la sátira o la comedia, en este caso, el personaje, eh, el protagonista de A Conferency of Dunces, sirve para, eh, hacernos ver las incongruencias de, eh, de la sociedad, ¿no? Lo que está mal, es decir, eh, ver la congruencia detrás, eh, de alguna manera como que, ver la verdad. Entonces, los estereotipos, eh, estas, estas ironías, todo eso sirve para que veamos, eh, la, la realidad, ¿no? Y, y por eso funciona como crítica tan poderosa la sátira, ¿no? Entonces, creo que también hay que tener cuidado porque hay, hay cierta sátira y comedia que es cínica, ¿no? Que lo único que hace es, sí, resaltar las incongruencias, eh, resaltar lo malo, los estereotipos, pero no ofrece nada a cambio, o que no, 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 no pretende revelar ninguna congruencia detrás. Lo único que pretende es destruir, o, o mofarse de algo, eh, y eso sería más bien como, eso ya sería más cinismo, ¿no? Y, y lo que yo resalto en mi texto es que en esta novela no, no es cínica, ¿no? Y, de hecho, en cierta forma, eso hace todavía más trágica la, el fin del autor, ¿no? Porque la novela, en cierta forma, es optimista, ¿no? Porque hay lo que, lo que traigo a colación es la, la visión de Boesio, ¿no? Que Boesio, eh, para los que no son, no están familiarizados con su, con su obra, su obra más famosa se llama La Consolación de la Filosofía, y esa la escribió cuando estaba, eh, condenado a muerte. Boesio había sido asesor del, del rey Teodorico, ¿no? Esto es a fin, justo después de la caída del imperio romano, él era romano, pero era, eh, un hombre de muchísima educación, y era asesor del rey, eh, y por ahí las, las grillas, digamos, de la época, terminan condenándolo a muerte, ¿no? Lo acusan de traición, que, que no era cierto, él era un hombre muy justo, pero lo, lo condena a la, a tortura y a muerte. Entonces, él está, pues, eh, obviamente como cualquiera de nosotros, está, eh, eh, triste, ¿no? Acongojado por su situación, eh, y escribe esta obra que se llama La Consolación de la Filosofía, donde básicamente, eh, la filosofía viene a darle consuelo y a, y a ayudarle a ver que, pues, sí, aunque te pasen cosas malas, hay una justicia, hay un, un bien que es más grande que toda la maldad y la perversión que puede haber en el mundo, eh, entonces es una visión, eh, muy optimista, en cierta, bueno, optimista no me parece la, la palabra adecuada, porque no es, no es ingenua, ¿no? Es, es, es una visión, una cosmovisión del mundo, que ya aquí lo podemos conectar con lo que dice Wittgenstein, ¿no? En cierta forma, eh, humorística, porque puedes ver la realidad, realidad, aunque todo lo que está ocurriendo enfrente de ti parezca contradecir esa realidad, el humor te ayuda a ver qué está detrás, ¿no? Es verdad, el fundamento auténtico. Entonces, Boesio, lo que, a la conclusión a la que llega es, ¿no? Que sí hay, eh, el bien es más grande que el mal, eh, y eso le ayuda a enfrentar su, su, su eventual condena, ¿no? Eh, y, y en esta novela es lo que yo digo, que, que ese es el trasfondo, ¿no? Es lo que está como que detrás de todas las ocurrencias, todas las estupideces que ocurren en la novela, eh, eventualmente, eh, terminan siendo para bien de los personajes que son buenos, ¿no? Aunque sean estereotipos, son personajes, bueno, la mamá es, es, ama a su hijo, y está siempre desesperada por ayudarle, y sufre por él, eh, pero todo, terminan saliendo las cosas bien para ella. Para Joan se le hace justicia, en cierta forma, al final, el policía, que es medio incompetente, pero, pero es un hombre que está buscando, eh, hacer cosas bien, y que toda la novela se la pasan castigándolo, eh, al final, ¿no? Eh, finalmente consigue atrapar a los, unos criminales, y, y le va bien. Entonces, es como que, esa es la visión detrás de la novela, y por eso a mí también se me hace más trágica la, la, la realidad del autor, ¿no? Que después de tantos intentos de publicar su novela, eh, eventualmente desesperó, ¿no? Y, 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 y no pudo, eh, y no sabemos todo lo que pasó al interior de su cabeza, y, pero, eh, eventualmente, ¿no? Como sucumbió ante lo negativo y lo malo en esta vida, y, y, y optó por el suicidio, ¿vale? Híjole, tocas ahí un montón de temas. Por un lado está este de, eh, el humor no es lo mismo que, eh, que un optimismo, eh, estúpido, ingenuo, ciego. No es nada más, eh, estar sonriendo ante la vida. La vida es trágica, y, y de hecho sí hay, eh, hay una como paradoja de que muchas veces las personas que son, eh, muy alegres, eh, muy bromistas, detrás tienen, eh, llevan vidas trágicas. Llevan, eh, han enfrentado dificultades, dolor. Estoy pensando en, en incluso actores, comediantes como, eh, Robin Williams, que, que también, eh, se suicidó. Está este caso de, de John Kennedy Toole. Luego, eh, hablamos de Boesio, con su libro La Consolación de la Filosofía, que es esta obsesión del, del protagonista, el que lo lleva a todos lados. Y, de hecho, creo que por ahí se pierde su ejemplar y se lo encuentra el policía, ¿no? Algo así pasa con, con La Consolación de la Filosofía. Se lo da, sí, porque el policía se empieza, se vuelve amigo de la mamá, ¿no? Y quiere ayudar a la mamá de Ignatius y Ignatius se enoja, ¿no? Y cree que el policía es un idiota y, y un día le da, le regala una cosa, le dice, lee esto, porque tú eres un pobre y estúpido, ¿no? Lee este libro, te va, te va a cambiar la vida. Y el policía, eh, se le pierde en una de sus misiones, eh, que está en un baño público o algo así, se le pierde y, y si hay toda una, toda una subtrama ahí de lo que pasa con el libro. Sí, y, pero sí es, eh, importante conocer este libro porque tiene esta idea de la fortuna que recorre también, eh, la, la, la novela de John Kennedy Toole. Eh, en Boesio vemos, eh, él justo está viviendo esta época del, como ya dijiste, eh, se derrumba el imperio romano. Y, eh, existe ya una cierta aristocracia romana que se ha convertido al cristianismo y entonces todavía está, eh, este juego de las ideas, eh, paganas, eh, romanas, griegas y el, el cristianismo que ya lleva unos siglos, pero, pues aún así, teológicamente se sigue desarrollando. ¿No? Entonces está esta idea de la fortuna, que es una diosa, eh, para los romanos, eh, que se representa con esta rueda, eh, que quiere decir que a veces, eh, bueno, lo traduciríamos como suerte también, fortuna, ¿no? Eh, a veces te toca estar, eh, arriba y te está yendo bien y a veces, pues la rueda gira y te toca, eh, lo peor, el cristianismo, eh, le llama a eso providencia, ¿no? Tiene esta concepción como de providencia, que, eh, ya es algo personal, es un dios que, que se preocupa por los seres humanos, pero eso no quiere decir que, que, que la vida deje de ser trágica y que deje de haber momentos difíciles. Entonces, Boesio redacta la consolación de la filosofía, este libro, eh, paradigmático para el pensamiento occidental, en prisión, y me recordó también a alguien de, de quien ya hablamos en otro podcast, que es, eh, Tomás Moro, que tiene un libro, eh, incluso, eh, todavía perdura por ahí una oración sobre el humor de, de Tomás Moro, que era una persona que enfrentaba la vida, eh, con esta visión, como dice, eh, Wittgenstein, que no es nada más un estado de ánimo, y que eso te vuelve capaz de enfrentar, eh, dificultades. Entonces, a él también lo condenan a muerte, y, eh, siempre, eh, mantuvo esta como alegría, que tampoco es nada más estar contentos. Entonces, pues, está la figura de Boesio, está la figura de Tomás Moro, eh, pero, pues, bueno, eh, también cuando, cuando redactaste tu, tu texto sobre él, eh, yo me acordé de un libro de, de un filósofo, eh, de origen judío, pero francés, que se llama Henri Berson. Eh, hace muchos años yo le, yo leí su libro, porque, pues, yo también me he hecho preguntas, eh, filosóficamente sobre la risa, sobre el humor, y ahorita te voy a, eh, plantear una pregunta teológica que está, está sabrosa, ¿no? Eh, pero bueno, hace unos años yo leí, eh, La risa tiene un tratado, eh, Bergson sobre la risa, que así se, así lo tituló, simplemente, y en ese entonces yo me acuerdo, lo leí, no entendí ni madre, ¿no? O sea, como que dije, ¿qué está, qué está diciendo? Ahora, ahora que lo releí, eh, vi algo parecido a tu tesis, en tu texto este de, eh, la comedia sirve al, al caricaturizar, al resaltar las incongruencias, pues, sirve para que tú veas la congruencia detrás, de alguna manera, ¿no? Eh, y, y aún así en el arte es difícil, porque si tú tienes una sátira o una comedia, eh, chafea mucho, sí, después tú planteas la moraleja, eh, explícitamente, ¿no? O sea, sí, eh, estoy pensando en, no, no es, no son comedias, pero la obra de Tolstoy es buenísima, pero cuando empieza a predicar al final de sus libros, tú dices, ay, no manches, ¿no? O sea, deja que los lectores interpretemos de alguna manera eso, ¿no? Sí, es como si tuvieras que explicar tu chiste, ¿no? Entonces, no es tan chistoso, algo, 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 algo falló, ya sea en el chiste mismo, en la entrega, eh, pero si, si tienes que explicar por qué es chistoso, entonces, eh, algo, algo está ahí, chafeando en cuanto a chiste, ¿no? Exactamente, eh, si, si lo explicas, pues es porque no, no, no lo contaste bien, pero, eh, en, en, en una de las definiciones que intenta, eh, trazar Bergson, porque su tratado es así como que, eh, va probando, eh, era filósofo, pero pues ya es de estos que algunos llaman vitalistas, entonces tiene esta idea, eh, no como canónica o escolástica de la filosofía, sino como de, eh, echar a andar ideas, probarlas, pero me encontré con una definición, eh, muy buena, que sirve para, eh, esto que estamos, eh, mencionando sobre la sátira, cuál es su función de la risa, etcétera, dice, significa, pues, lo cómico, cierta imperfección del individuo o de la sociedad que impone una inmediata corrección, esta corrección es la risa, la risa es, por lo tanto, un gesto colectivo con que subrayase y reprímese una distracción especial de los hombres y de los acontecimientos, es decir, la risa es la corrección, y, eh, Bergson está intentando como que definir medio fenomenológicamente en qué consiste la risa, que nos distingue de los animales, por ejemplo, otra de las tantas características, y, eh, a mí me vino a la mente como ciertos niveles que, que, que nos pueden ayudar a acercarnos a este fenómeno de la risa, pero a ver, ¿por qué no reímos cuando alguien se cae? Y, eh, siempre vemos videos, hace poco vi uno de, 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 una chava que está en el gimnasio, está en una, ¿cómo se llama? Caminadora, y de repente, eh, como que se acelera la caminadora o lo que sea, ella se distrae por estar hablando y se empieza a caer, y, y cada caída te genera más risa, porque intenta levantarse, y, si se fijan aquí, eh, se comprueba un poco la tesis de Bergson, él, él, él ya lo lleva al plano moral, es decir, dice, eh, son correcciones de, imperfecciones de las personas en el plano moral, pero incluso en el plano físico, eh, vemos que lo, lo, lo normal, o lo correcto era que esta persona no se cayera, que vaya caminando, y al, al caerse, y al intentar, eh, regresar al estado, eh, correcto de andar, uno se muere de la risa. Entonces, eh, ahí ya vemos como en, en el plano físico, en el plano como más básico, esta función de la risa como correctivo, ¿no? La sátira, eh, aborda entonces el plano moral, y, y me vino a la mente también, eh, un ejemplo que, de seguro, la mayoría de los que nos están escuchando lo va a, eh, ubicar, que es esta serie The Office, con, eh, Steve Carell. Todos los episodios, tú ves al personaje, a Michael, así se llama, que es el jefe, y sabes cómo la va a cajetear. O sea, surge un problema, eh, por ejemplo, que él se entera de que, eh, este Stanley, que es el personaje negro, eh, engaña a su esposa. Uno, como espectador, sabe qué es lo correcto, y lo correcto es decir la verdad. ¿Qué pasa con Michael? Siempre toma malas decisiones y empieza a mentir. Y el episodio es una serie, es una cadena de errores, que a uno, que ya sabe qué va a pasar, ya, ya conoces a Michael, después de tantas temporadas, sabes, eh, lo que va a hacer, y aún así te estás muriendo de la risa. Y ahí creo se comprueba también, eh, esto que dice Bergson, entonces, el espectador es capaz de ver, eh, los errores que cometen los personajes, y, y les da risa, porque saben qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Muchos episodios de The Office se acabarían a los dos minutos si Michael hiciera lo correcto, que es decir la verdad. Entonces, eh, ahí vemos en el plano como físico, en el plano, eh, moral, y por eso a mí, eh, sí me resulta preocupante, eh, esto de la censura. Es decir, uno, eh, la gente que quiere censurar y quiere callar, eh, a los comediantes porque resultan ofensivos o lo que sea, pero que desprecian la inteligencia de la persona, de los espectadores, por un lado, ¿no? Y por otro, estos mecanismos son necesarios en una sociedad. Eh, me acordé también de esta película reciente de Robert Eggers, The Northman, que no es para nada comedia, les recomiendo que la vean igual, pero aparece ahí brevemente una figura que, que siempre ha existido en la Edad Media, que es el bufón. En este caso es el, 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 el sacerdote también, y al principio de la película, eh, está el rey con su hermano, y el bufón hace un comentario, eh, hiriente, sarcástico, sobre el hermano del rey y su esposa, e incluso, eh, muestra sus, sus genitales, ¿no? Eh, ahí sale la película, porque la película es muy gráfica, y el rey, el, el hermano se enoja, y dice, eh, lo quiere incluso matar, y el rey le dice, oye, no, tranquilo, eh, es, 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 es simplemente está bromeando, ¿no? Pero también entra esta idea de que, eh, cómo es esto de, eh, entre broma y broma, la verdad se asoma, los comediantes al caricaturizar, al, al destacar los estereotipos, al ridiculizar, etcétera, están apuntando a la verdad, están apuntando a la congruencia, y los bufones también para eso servían. Entonces, si ustedes ven la película, por algo, eh, todos los dictadores, y, eh, los déspotas de la historia, callan a los bufones, y no entienden esto, eh, de la risa. Como dice Wittgenstein, en el régimen nazi también, no existía el sentido del humor, no porque no se pudieran reír, sino porque quieres, de alguna manera, también callar la verdad. Entonces, ¿no? Entonces, el bufón, los comediantes, eh, los, los escritores de sátiras, pues, deben de ser protegidos, de alguna manera, por este, como estado de excepción, para que puedan decir la verdad, ¿no? Eh, ¿qué, qué piensas tú? Sí, eh, sí, en general estoy de acuerdo, pero creo como con, con muchas cosas, eh, sobre temas, cuando hablamos de libertad de expresión y demás, eh, lo importante es, o sea, lo que estamos protegiendo, eh, por la verdad, ¿no? Que revela, ¿no? Y ahí, y ahí hay una pregunta interesante, ¿no? ¿Qué, qué pasa con estos, eh, comediantes o satíricos que, que son, es más bien cinismo, ¿no? Que no es, no hay un afán de verdad, sino un afán meramente de insulto, o meramente de ridiculizar, o de ofender, por ofender, eh, ¿no? Ahí, ahí creo que hay una cuestión interesante que es, que obviamente es necesario debatir y decidir como, como sociedad, ¿no? Eh, yo, 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 yo estoy, yo, yo a veces, eh, sí, cuando, cuando se vuelve así la discusión de, no, es que hay que permitir todo, todo tipo de comedia, no sé, no sé, no sé cuál es la respuesta adecuada, ¿no? Porque hay, ciertamente hay tipos de comedia que son, o, te digo, ciertos comediantes que es meramente un afán de, de ofender, y no hay, no hay ese afán de verdad, ¿no? De revelar la verdad, que sí, a veces para revelar la verdad puede, eh, se recurre al insulto, o, 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 o ofender, eh, entonces es algo difícil de determinar, eh, uno podría, uno podría tomar la posición de, bueno, es, más vale errar del lado de la, ¿no? De, de permitir que caer en el, en un extremo más de censura, eh, entonces creo que ahí es una, un tema interesante de discusión, ¿no? Y otra cosa también es, a veces también creo que muchos comediantes hoy en día se lo toman, se toman su función demasiado en serio, ¿eh, no? O sea que son, ah, es que nuestra, nuestra labor es, eh, hablarle al poder y criticar al poder, pero, ah, el, el humor también no es necesariamente, tiene que ser algo así súper serio, ¿no? Digamos, por decirlo de esa manera, ¿no? Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino habla del humor como, como una especie de juego, un juego, eh, dice, no, pues, así como cuando trabajas, eh, físicamente mucho tiempo necesitas descanso y, 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 y aliviar los músculos y, y para eso a veces juegas, eh, lo mismo intelectualmente, cuando estás en un trabajo intelectual, necesitas un descanso, ¿no? Y puedes jugar, ¿no? Y puedes jugar, y muchos escritores que no es, no son necesariamente escritores cómicos, pero ves como juegan con palabras, eh, juegan con ideas, ¿no? Y tienen un, hay un cierto humor en eso, ¿no? Hay, hay chistes blancos que no son, tampoco van a ser acá, eh, revelar la verdad como tal, pero, eh, son un juego, ¿no? Nos entretienen, eh, las adivinanzas que nos hacen reír o, o, o cosas así, entonces hay, sí, hay como que varios niveles, digamos, ¿no? Hay, hay un humor más, eh, inocente y más de juego, eh, hay humor más, eh, enfocado a, a, a una crítica de situaciones, eh, negativas y que busca la verdad, y también podríamos decir que hay un, eh, en cierta forma es un antihumor, porque nuevamente lo que busca no es revelar congruencia, revelar verdad, es revelar nada, ¿no? O lo que te quiere decir es, te, te, te lleva a la desesperación, en cierta forma, ¿no? Hay ciertos comediantes que los oye y te da mucha risa, pero te, te quedas con un vacío después, o sea, sientes como que una, te deja un mal sabor de boca después y no, no tiene necesariamente que ver con vulgaridad, no tiene que ver necesariamente con, eh, si es ofensivo, ¿no? Es, 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 hay algo que, o sea, como que en vez de revelarte algo detrás, lo que te están diciendo es, mira, no hay nada, hay un nihilismo detrás de su, de su humor y, y eso es, eh, no sé, ¿no? Sí, debe haber, eh, debe haber, eh, una especie de criterio, eh, detrás, que es muy difícil, pero, eh, también me acordé, y yo en mi labor de profesor, que tanto, eh, disfruté, y disfruto, me encanta, eh, dar clases, entonces, encontré una, eh, pues como una regla, eh, que parece medio despótica, pero yo sí le decía a, a mis alumnos, así, empezando el semestre, les decía, a ver, aquí el único que puede hacer uso del sarcasmo y la ironía es el profesor, así como, eh, Max Weber define al estado, que es el, el que tiene el monopolio del uso de la fuerza y, 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 desde Hobbes también, eh, el profesor es el que tiene el monopolio del sarcasmo, ¿por qué? Porque yo sí lo hago con un fin didáctico, y aún así, eh, en nuestra época que sí, eh, somos mucho más sensibles, siempre uno tiene que tener la puerta abierta a, eh, a los límites, entonces yo les decía, yo nunca voy a buscar denigrarlos, eh, ni humillarlos, y si alguna vez sienten que me pasé de, de lanza, que me pasé de, de la raya, díganmelo con toda honestidad, pero, eh, es muy diferente si yo, eh, estoy revisando uno de sus textos, y hago un comentario, eh, sarcástico, para que aprendan, justo como para, eh, que pongan atención al error, a que uno de ustedes, eh, literalmente se ría, también está este personaje de los Simpson, ¿no? El, ¿cómo se llama? El, el niño este que se ría, ¿no? jaja, que es, eh, es paradigmática su risa, simplemente es un güey burlón, ¿no? No tiene ninguna intención de, 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 de ayudar a la gente, entonces, yo como profesor, eh, recurro al sarcasmo, pero tiene este como fin, eh, didáctico, y en cambio, si alguien hace el mismo comentario que yo, eh, respecto al trabajo de un compañero, se está burlando, ¿no? Es decir, eh, si hay maneras como de, eh, de, de determinar en, en, en cuestiones, eh, concretas, y por eso es peligroso, eh, esta mentalidad de como querer prohibirlo todo ciegamente, eh, queremos depositar nuestra confianza siempre en, en procesos abstractos, en protocolos, y, no, entonces ya nadie puede, eh, bromear sobre esto, ¿no? Híjole, ¿no? Eh, estoy pensando también en, en esta caricatura que, que me hice fan hace unos pocos años, porque de chico no me dejaban, eh, verla, que es South Park. South Park es realmente, eh, 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 terrible, es, es vulgar, tiene, eh, groserías, y sin embargo, se me hace un humor muy inteligente. Los escritores de, de South Park no respetan a nadie, en el sentido de que hacen, eh, crítica de, de absolutamente todos. Y yo, por ejemplo, eh, no he visto simplemente un episodio, eh, que sé de qué se trata, pero, eh, que, que, que aborda el tema de la Virgen María y, 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 y tiene así como, eh, elementos que a mí me resultan ofensivos. Pero jamás pensaría en, en, en prohibir, eh, South Park. Simplemente no veo ese episodio, eh, ¿por qué? Porque para mí, eh, esa caricatura sí sirve para, eh, reconocer la estupidez de absolutamente todo mundo. Y por eso, eh, le avientan a, en Estados Unidos a los demócratas, a los republicanos, a los conservadores, a los liberales. ¿Por qué? Porque la estupidez tiene algo de objetividad. Que es algo con lo que también ya mucha gente, eh, creo que no estaría de acuerdo. Vamos a, dirían como, no, eh, esa es tu, esa es tu opinión, ¿no? La verdad, no, a ver, la sátira sirve para, eh, para que veamos que sí hay cosas objetivamente estúpidas. Pero, eh, obviamente también existe esto del tacto. ¿Cómo lo dices? ¿Cómo lo haces? Es importante, ¿no? Para no ofender. Sí, y creo que ahí está la raíz del problema, ¿no? O sea, como no hay un, no hay nada objetivo, como, como se cree que no hay nada objetivo, el único criterio es, bueno, me hizo sentirme mal, ¿no? Me hizo sentirme ofendido, entonces, por eso, entonces está mal y nunca se debe decir, ¿no? En vez de decir, no, pues, o sea, si alguien insulta a un, este, o si alguien dice algo que ofende a un mal gobernante, ¿no? Porque está haciendo mal su trabajo, pues sí, debería de ofenderlo, qué bueno, necesita eso y esperemos que sea para hacerlo recapacitar, ¿no? Y eso lo encontramos en la misma, en la misma Biblia. La Biblia es un libro de, yo creo que la Biblia es un libro de, bueno, sí es una comedia en el sentido clásico de la palabra, ¿no? De que tiene final feliz, pero es también, es un libro cómico, ¿no? Y de hecho, en la reseña que hice del profeta Jonás, menciono eso, que es un libro que también te debe causar risa. Y lo encuentras en muchas otras partes, en los evangelios, ¿no? La forma en que Jesús luego interactúa con ciertas personas, o algunas de sus parábolas son graciosas, ¿no? Y son graciosas y están cumpliendo esa función de revelar una verdad ahí más profunda, ¿no? O sea, no es nada más, no es nada más un chiste, sino qué es lo que está detrás. Y ya me acordé, ahorita que mencionas eso, entonces, esta cuestión teológica. A ver si tú me ayudas, porque me la he preguntado, yo creo que ya tiene algunos años. Y hace poco leí este libro, El Gilguero, de Donna Tartt, que también leíste tú. No es comedia, le recomiendo que lo lean. Pero el personaje, ¿cómo se llama? El amigo, que es como de origen ucraniano, ruso, no me acuerdo. Ah, pero es muy gracioso. Boris. Boris, exacto. Este Boris, pues es un pobre huérfano de madre, y su papá es un abusador, y entonces él desde los 14 años, pues lleva la mala vida, se droga, etcétera. Y pues la historia se va desarrollando, y de repente tiene un conocido, también así ruso, grandote, y van en una camioneta, y de repente el chofer le pregunta al protagonista, que no es este Boris, le dice, oye, y de la nada creo, ¿Dios tiene un sentido del humor? Y obviamente, pues el protagonista no sabe ni qué responder, ¿No? Pero yo sí me he hecho esa pregunta filosóficamente, porque si podemos decir que Dios es lo de los trascendentales, ¿No? Verdad, bondad y belleza. Es decir, si tú realizas un gesto de bondad caritativo con alguien, se alimenta de alguna manera de la bondad en sí, que es Dios. Por ahí, no me acuerdo quién dice, que cualquier afirmación verdadera que tú digas, pues de alguna manera depende de Dios, porque él es la verdad, y lo mismo con la belleza, ¿No? Con el arte, nos acercamos a esa belleza trascendente, que no la podemos ver, porque también si la viéramos cara a cara, hasta nos moriríamos, ¿No? De la belleza. Entonces, están esos tres trascendentales. Entonces, ¿Qué pasa con el humor? Porque el humor evidentemente es algo bueno. Sabemos que se puede usar para mal, pero en este caso podríamos, como este chofer ruso, decir que es uno de los trascendentales, que Dios tiene un sentido del humor, ¿Y cómo se vería ese sentido del humor? Porque algunos podrían decir, ¡Híjole, es crueldad! O sea, cuando uno ve el mundo, o a mí muchas veces en la vida, he como que notado ironías de la vida, y digo, uff, o sea, de verdad, este es tu sentido del humor, y de repente puede parecer cruel, ¿No? Y esto no lo he visto en ningún teólogo, y tú que has leído Aristóteles, Santo Tomás, bueno, dices que sí habla un poco del humor, ¿No? Pero, ¿Tiene Dios un sentido del humor? ¿Y cómo sería? ¿Cómo se vería? Pues te digo nuevamente, creo que en la Biblia lo vemos, ¿No? O sea, si finalmente el humor tiene como una función reveladora de la verdad, en eso sería semejante a la belleza, ¿No? O sea, o ha de ser una subespecie de belleza, me imagino. Pero yo creo que sí, ¿No? O sea, sobre todo en su interacción con sus criaturas, ¿No? Porque tiene que revelar unas cosas, y sobre todo en criaturas caídas, ¿No? Después del pecado y todo esto, que somos necios y estamos ciegos muchas, muchas veces a la verdad, a veces necesitamos algo para, ¿No? Para una cachetada para que respondamos, ¿No? Para que veamos algo, y el humor, creo que el humor es, el humor es muy bueno para eso, ¿No? O sea, incluso para temas controvertidos, para, es por ejemplo una cosa que mencionamos con Chesterton, Chesterton, Chesterton se la pasaba discutiendo con gente con la que estaba, cuyas ideas eran opuestas a las suyas, ¿Y por qué todos estaban dispuestos a escucharlo? Pues porque era, estaba lleno de humor, ¿No? No era, no era alguien que nomás llegaba a insultar, o a criticar, o decir, estás mal, sino, no era una visión puramente negativa, ¿No? Sino que lo hacía de una forma humorística que, que atraía. Entonces, yo creo que en ese sentido, sí, Dios tiene un gran sentido del humor, ¿No? Y, 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 y te digo, nuevamente lo vemos en todas las, las, las escrituras, le digo, yo a veces veo la Biblia y me da risa, las cosas, las ocurrencias, ¿No? La, 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 y alguien dijo que 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 el chiste, que el chiste, en alguna serie vi, este, creo que el arzobispo, el obispo Robert Barron, en una serie que tiene, menciona, ¿No? Que, que el chiste, bueno, él dice, el humor es la, es, es esta juxtaposición de incongruencias, ¿No? Y dice, y por tanto, la encarnación es el chiste más, eh, perfecto, ¿No? En que lo, lo espiritual y lo material, ¿No? Dios y su creación se encuentran, ¿No? Estas dos nociones que son, no puede haber distancia más grande que la que existe entre Dios y su criatura, y sin embargo, ahí se ven unidas, ¿No? Entonces, ahí estás, sí, yo, yo creo que Dios sí tiene un sentido del humor, eh, que encontramos, ¿No? Por ejemplo, está esa historia de Santa Teresa de Ávila, que va, bueno, iba, no me acuerdo, iba a algún lugar, y está lloviendo, y un clima horrible, iba en su burro, y se cae del burro, y está cubierta de lodo, y, y se queja, se queja con Dios, ¿No? Dice, Dios, ¿Qué onda, no? ¿Por qué me tratas así? Y, 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 y ella dice que Dios le contesta, ¿No? Pues es que así trato a mis amigos, y ella le dice, ah, pues por eso tienes tan poquitos, ¿No? Entonces hay este, este humor, eh, que es, que es, que es, por lo menos en el cristianismo, me imagino, no sé, otras religiones, pero el cristianismo sí tiene que ver un sentido del humor, porque es parte de esta relación entre personas, y, y finalmente el cristianismo lo que dice de Dios, es que Dios es persona, es una persona, eh, y que hacíamos de relacionarnos con él como personas, y por tanto, eh, el humor es, me parece algo esencial en eso. Sí, a mí, yo creo que, eh, pienso igual, justo con, con los amigos, con la gente que quieres, pues, eh, la, la tratas con este sentido del humor, siempre estás bromeando, eh, entonces, pero bueno. Y otra cosa interesante, y esto como que nos regresa a la cuestión de censura y todo, ¿No? Eh, finalmente con los amigos te puedes llevar muy pesado, ¿No? O con, con familia, o alguien, a quien quieres mucho, puedes llevarte muy pesado y decir cosas, eh, en broma, y, y nadie se va, eh, digo, puedes llegar a un punto en que alguien se ofenda, pero en general te puedes llevar mucho más pesado de lo que te llevarías con alguien que no conoces. Entonces, creo que parte de esta obsesión hoy en día con, con censurar y, y evitar toda ofensa es porque hay esta ya división entre las personas, ya no tenemos, realmente, eh, relaciones cercanas entre, ¿No? Los, los miembros de una comunidad política o de un país, ahora todo está dividido, entonces, estamos lidiando con puros extraños, en cierta forma, ¿No? Ándale, esa es buena, ¿No? Esta, eh, la sociedad liberal como ideal que se ve en, en Estados Unidos, eh, y, y aquí en México también estamos ya adoptando todo esto, eh, relaciones como protocolarias y divididas por, por procesos, pues justo no permiten el, el humor, porque el humor, eh, requiere de una cercanía, requiere de, de confianza, requiere justo como de algo bueno. Entonces, eh, me, me parece bueno eso, y, y justo cuando estás con un extraño, es, es muy difícil entender, eh, los chistes, o sea, si alguien te hace un comentario, alguien que no conoces, inmediatamente lo ves y dices, es, es, es ofensivo. En cambio, si es un amigo, el mismo comentario, eh, resulta, eh, enriquecedor y te ríes. Entonces, el, el humor, el, el humor como es también, eh, algo que une, de alguna manera, eh, no podríamos decir que es uno de los trascendentales como tal, pero, si, 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 si toma algo de la belleza, algo de la verdad, que es lo que dices en tu texto, eh, y algo de la bondad, porque también, eh, no hay nada como, como llegar y aligerar una situación difícil a través de, el humor, pues sí, entonces tiene algo de los tres trascendentales, y podríamos decir que es algo bueno, creo. Sí, que es la, de hecho, eso que acabas de mencionar, eh, cuando Aristóteles habla del, del, del humor, ¿no? Está hablando de las virtudes, eh, y dice, no, pues es importante tener buen humor, porque a nadie quiere, no, si, 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 si la vida plena del ser humano es una vida social de, de amistad con otros, dice, nadie quiere estar con alguien que es un amargado y que nomás está quejándose, ¿no? Todo el mundo, todos apreciamos a la persona que tiene un buen sentido del humor, que sabe reír y sabe hacer reír. Entonces, para, para Aristóteles, de hecho, eso es una, eh, esa especie de, de, de buen humor es una virtud, ¿no? Es una perfección del ser humano. Exacto, y el, el vicio, pues es ser amargado, responder a todo, eh, de manera automática, eh, enojado, eh, frustrado, etcétera. Entonces, eh, bueno, ¿qué te parece si concluimos esta charla? Eh, híjole, sí, hasta siento así como catarsis, ¿no? Agradable es hablar, eh, de esto. Entonces, le recomendamos que lean cien por ciento, a comparison, entonces, la conjura de los necios, como lo traducen en español. Yo lo he visto en editorial, anagrama, nada más, eh, híjole, la verdad es que si, si leen en inglés, les recomiendo que lo lean en inglés, para que no se pierdan esto que comentamos de, eh, el habla de los personajes. Eh, el, 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 era experto John Kennedy Toole en imitar el, el habla de los diferentes, eh, eh, personajes que aparecen ahí, ¿no? Está el policía blanco, está la mamá, están las viejitas, no mencionamos a su, su novia, eh, ¿cómo se llama? ¿Mini o cómo? ¿Mina? Mina Smirnov, ¿no? Mina Smirnov, que es, eh. Es la, es la, es la sátira perfecta de, de los activistas, ¿no? Es la, que, o sea, esto lo escribí en los sesentas, pero yo leía todas las sandeces que le dice esa señora, e inmediatamente me imaginaba a, a todos los activistas que te encuentras en todo tipo de marchas, ¿no? Es, es chistosísimo, y tal, el mismo tipo de estupideces, ¿no? O sea, no más, ahorita rápido por mencionar algo que me, me acuerdo y que me da muchísima risa, es que, que ella está diciendo que van a hacer una película, que es una crítica de, ¿no? Del, 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 este, del racismo, entonces que van a tener una actriz afroamericana, va a ser su actriz principal, y ella dice, ay, ahora somos las mejores amigas, ¿no? Esa típica de que se quieren hacer amigos de todos, pero, pero luego en otra carta escribe que está, que era una traidora, que las abomó porque no le pagaron, ¿no? Que porque no tenían dinero para pagarle. Exactamente, entonces la explota y, 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 y se queja y acaba criticando, y la mayor parte de la relación entre ella y el protagonista es epistolar, es a través de cartas, y las cartas son, te mueres de la risa. Entonces, lean este libro, si pueden leerlo en inglés, háganlo, porque imagínense con estas, esta traducción en, en castellano de España, pues, como lector mexicano, vamos a decir, híjole, y además se pierden de, 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 de mucha de la riqueza del, del lenguaje. Algún otro libro que, que te venga a la mente así gracioso, eso es algo también hermoso de nuestra cultura hispana, que la principal de las obras literarias, casi, casi que funda el, el español moderno, y no solo el español moderno, sino, eh, también la novela, la idea de novela, es, eh, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra, es este personaje también que, él resulta, eh, que está loco, y es el tonto, pero a través de sus aventuras, eh, va saliendo a la luz toda la estupidez de los demás, de los que aparentemente están cuerdos, eh, eh, toda la sociedad queda ridiculizada a través de este personaje que es el tonto, y por ahí podríamos, híjole, eh, también soltarnos, ya, van varias veces en las que yo he tenido ganas de soltarme sobre el Quijote, está ese libro, eh, mencionaste los cuentos de Cantor Guri, de, de Chaucer, eh, a mí también me recordó mucho, eh, de Gargantúa y Pantagruel, de Ravelet, es este escritor, eh, francés, que también es una sátira muy escatológica, y con escatológico no me refiero al fin de los tiempos, sino a, eh, los procesos fisiológicos, eh, llámese caca, o de pipí, eh, todo esto, que también hay en, en, en esta novela, ¿no?, de John Kennedy Tull, hay humor escatológico, eh, entonces, léanlo, eh, vivan con sentido del humor, que no es lo mismo que nada más sonreír, eh, estúpidamente, y, eh, espero que en otra ocasión, eh, podamos hablar de otros autores que también escriben comedia, hemos abordado a, eh, Flannery O'Connor, que es esta escritora también del sur de Estados Unidos, ella de Georgia, que sus cuentos también, eh, tiene un humor, un humor ácido, ¿no? Sí, sí, es algo, parece que es algo común en los escritores, escritores del sur de Estados Unidos, ¿no?, hay, hay, sobre todo en los cuarenta, cincuenta, sesentas, no sé, de toda esta generación, eh, que de hecho empieza con, este, ¿cómo se llama?, con Hemingway, este, ay, se me olvidó su nombre, este, era de Mississippi, este, doctor favorito, ¿cómo se llamaba?, este, ah, William Faulkner, Faulkner, ah, pero, pero, Faulkner, hijo, es que, pensando en comedia, no, pero ahí, pero ahí como que empieza, él, él empieza esta, digamos, eh, escuela del sur, ¿no?, que es, que tiene, sí, como que ciertos aspectos un poco macabros, pero luego se empieza a volver mucho más cómico, eh, pero es un humor más, sí, un poco, un poco negro, satiri, hay mucha sátira, hay mucha, eh, que sí, que lo ves en Faulkner y O'Connor, en el mismo Walker Percy tiene mucho de eso, tiene una novela también muy chistosa, se llama Love in the Ruins, este, Amor en las Ruinas, que también es como una crítica del mundo moderno, eh, también muy chistosa, eh, entonces se ve mucho en literatura del sur, ajá. Exacto, en literatura del sur, eh, también justo en Donna Tartt, eh, que mencioné ahorita, el jilguero de Goldfinch, tiene otro libro, eh, que se llama The Little Friend, no me acuerdo cómo lo traducen en español, eh, pero ese también, eh, está ubicado en Mississippi, creo que ella es de Mississippi también, Donna Tartt, y, y también vemos este como humor, ¿no?, ahí la protagonista es una niña que, eh, se va topando con todos estos personajes, ¿no?, los rednecks, eh, racistas, eh, drogadictos, eh, en este caso aparecen, el, las sirvientas negras, ¿no?, que también, evidentemente puede haber un estereotipo ahí, eh, negativo, pero, eh, era una realidad, ¿no?, ese personaje, eh, las tías solteronas, también del sur, entonces, el sur de Estados Unidos, eh, tan, tan radical, ¿no?, eh, tan extremista, pues, tal vez por eso, eh, se presta bien para, eh, la sátira y la comedia, tal vez, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues, les recomendamos como siempre, lean, 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 eh, de nada sirve que nosotros platiquemos, eh, el, el chiste es que nos escuchen y que se animen a, a, a leer estas obras de, que mencionamos, eh, pues, bueno, eh, creo que eso es todo, Alejandro, como siempre fue un placer, muchas gracias por estar por aquí, eh, les recuerdo, entren a minimonecesario.com.mx, lean nuestros textos, ya tenemos ahí columnas, algunos colaboradores recurrentes, como Alejandro, tenemos nuestras columnas en la página, también tenemos escritores invitados, y tenemos, eh, a grandes rasgos, tres sesiones, política, cultura y conversación, entonces, acérquense a minimonecesario.com.mx, y agradezco que nos hayan prestado su atención. Hasta luego. Muchas gracias por escucharnos. Lo que sigue es que te suscribas, que compartas, y más importante, que nos envíes una creación propia, sea un texto, o un podcast, o cualquier contribución que eleve el nivel del debate político y cultural de nuestra época. Te esperamos con todos nuestros contenidos en minimonecesario.com.mx. Hasta la próxima.